El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que vigilará las elecciones extraordinarias a realizarse próximamente en Puebla, a través de la Fiscalía General de la República y la FPAD, voy a estar pendiente como jefe del Estado mexicano para que haya democracia y hoy a hablar respetando las autonomía de la Fiscalía General, voy a pedirle tanto al fiscal general como al fiscal electoral que cuiden el proceso electoral en Puebla y que no permita ninguna irregularidad, ningún fraude, puntualizó, sigue aquí, cada actualización de la gira de AMLO por Puebla e Hidalgo, un visitar el municipio poblano de Huachinango, para poner en marcha una serie de programas sociales para combatir el huachicoleo, reiteró que es hasta esta fecha que visita la entidad, por la situación electoral que prevalecía y que prevalece, acusó que la pasada elección estatal en la que obtuvo el triunfo la panista Marta Erika Alonso Hidalgo confrontó a los poblanos.